Es un universo de perdonar Dios es mi novia y no anda con chantajes Ningún de reglas de fidelidad Me ha cagüeteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quede igual de siempre Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Amosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasar Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Postada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Te he visto luchar por tu familia Son como tú Son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Te he visto luchar por tu familia No sé quién nos hizo ese favor No sé quién nos hizo ese favor Y serán la única luna vertebral Por verla saltar Después de hacer el amor hasta el cobrador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y se habitara la luna No llamando a tronautas Que la arena se ve al mar Al día que sale espacio Que historias en un bar En un bar Porque en un bar Es lo mejor que se puso Eres en un bar Mujeres Porque no te amoremos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que no pido podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres Que mi destino de luna Que habrá finado en qué caso Si no existieran Justas como ustedes Nosotros somos el machismo Desde el feminismo Y al final la historia Venir en el mar No te pareja a mí mismo Si en pareja hay que terminar 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 Y si habitara la luna Habría más tronautas Que haré nacer el mar Tantando en el espacio Que historias en un bar En un bar Porque en un bar Es lo mejor que se puso Mujeres No te amoremos Mujeres Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres 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 Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor de bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando abordé de la meta Segué penúltimo en la baratón Me quedé de insensible o de poeta De genio, de ministro o de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y echa en bandeja Me sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja Es un don universal de perdonar Muy buenas noches La Municipalidad Provincial de Arequipa A través de la Subgencia de Educación y Cultura Les da la más cordial bienvenida Al Teatro Arequipal Hoy día apreciaremos las obras Episodio de una mujer Y luego posteriormente a las ocho Apreciaremos Los árboles mueren de pie Las recomendaciones del caso Es por favor que apaguen sus celulares No los pongan vibrador Póngalos en modo avión O apáguenlos totalmente Porque esto puede interrumpir a los autores Asimismo las recomendaciones del caso Son por favor no ingerir comidas En este sitio Porque también podría distraer a los actores Bien, también queríamos pedirles mil disculpas Por el atraso tuvimos un problema Por una actividad que se extendió un poco más Del Club de Leones Pero ya estamos para apreciar la obra Episodios de una mujer Dirigido por Anderson Boutron Que disfruten la fusión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lado primoroso de la vida y un lado cruel de la existencia. Toda niña tiene derecho a su libertad de expresión, a jugar con sus juguetes. Hay padres que lo consideran constantemente y forman mujeres con principios y valores para una sociedad digna de ellas. Pónganse cómodos, porque ahora verán el lado más bonito de la moneda. ¡Gracias! Puedo escribir los versos más tristes esta noche. En esta noche estrellada. Hoy es la noche inmensa más inmensa sin ella. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. No importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada. Y ella no está conmigo. Tengo una buena cabecita de azul. ¡Ay! ¡Están como mamá! ¡Ya sé! ¡He de jugar con papá! ¡Sí! ¡Papi! ¡Papi! ¡Dime, hija. ¡Muy buenas noches, papá! ¡Buenas noches, hija! ¡Mira! ¡Ponle nombre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ponle nombre! ¡Ponle nombre! ¡Muñeca! ¡Le llamaremos! ¡Ponserrat! ¡Es perfecta! ¡Guau! ¡Vamos a jugar con ella, sí! ¡Vamos! ¡Espera un momento! Tengo que seguir trabajando. ¡Vamos con tu muñeca! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dime! ¿Tú quieres jugar con vino, verdad? ¡Dime! ¿Tú me quieres? ¡No me quieres! ¡Estraño, mamá! ¡Si sigues triste, llegaremos tarde al parque! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes? Si mamá estuviera con nosotros, seríamos tan felices. Hija, tu madre no está, pero te haré feliz a ti. ¡Te amo, hija! ¡Gracias, papá! ¡Bien! ¡Vamos! Conmovedor y tierno, ¿no lo creen? Si alguna de ustedes, bellas damas, experimentaron esta escena, mi respeto. Toma, bella dama, de parte del teatro, para usted. Toma, bella dama, de parte del teatro, para usted. Ah, voy a ver qué me trae otro, ¿eh? Yo digo chusco como yo. La parte más interesante. Uy, uy, uy. Muy bien, mujer, bien hecha y derecha. ¿O qué te hiciste una? Uy, 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 qué rico. ¡Papi! 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 ¡Padre! ¡Ay! ¡Razona! ¡Mira! ¿Qué quieres? ¡Pole nombre, sí! ¡Pole nombre, ya! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Parece, ay! ¡Parece, ay! ¡Parece, ay! ¡Parece, ay! ¡Estoy cansado, por favor! ¡No me estás confiando! ¡Sí, sí, sí! ¡No me estás confiando! ¡Mira! ¡Parece las muñecas, ya! ¡No me la quito de la cara un poco ocupada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡No! ¡Basta, ay! ¡Basta, ay! ¡Basta, ay! ¡Petidios! ¿Qué tienes, ah? ¡Ah, tienes jugado! ¡Tienes jugado! ¡No, no! ¡Yo estoy cansado! Déjame vera, hijita mía, también extraño mucho a tu madre. Yo también la extraño, la extraño mucho, mucho. No te pongas así, chiquita. No, no. Ah, en fin, ya te he conseguido una madrastra. No, 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 no quiere, no, no, no. Algún día voy a agradecer con estas madres de una mujer. Juntos los dos reímos un cierto día. Ay, reímos tanto que toda aquella risa bulliciosa se tornó pronto en llanto. Después juntos los dos alguna noche lloramos tanto, tanto, tanto que quedó como huella de las lágrimas un misterioso encanto. Nacen hondos suspiros de la orgía entre las copas cálidas y en alguna gota de agua ceroble de los mares se forjan ver las páginas. A ver, levanten la mano todas aquellas mujeres a las que le pidieron su mano para un compromiso formal. Muy bien. Ahora levanten la mano todas aquellas que no tuvieron tal experiencia de un noviazgo o un compromiso. Para una mujer esta es la etapa de la elección de su corazón. Para entenderlo mejor definamos noviazgo, relación que existe entre dos personas que se van a casar que no dura más de cuatro años en su mayoría. Esta etapa así se ve en el lado más bonito de la moneda. ¿Es tan agraciada? ¿Por qué me miras tanto? Espero que no note que la estoy observando. Es tan fina. Bueno, no es un hombre de películas, pero me gusta. Seré valiente. Iré a saludarla. Ay, no. Ahí viene. Mejor me voy a mi casa. Me tengo que ir a mi casa. Lo siento. Discúlpeme. Quítate. Perdóname a mí. No vi. Vi el lado más primoroso de la vida. Sí es el lado más primoroso de la vida, mi amigo. Y el tiempo da la razón que son del uno para el otro. Ahora es noviazgo. Mis dos. Pero ahora veamos el lado más crudo de la vida. Enamoramiento en tres, dos, uno, acción. ¡Hala! Enviado. ¿Quién eres? Enviado. ¿Qué tal nena? Diablito Azul. Enviado. ¡Nena! ¿Quién eres? Ennegrito. Soy tu admirador secreto, XC ¿Qué sabes de mi vida? A ver Que tu sueño es ser cantante Micro, 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 enviado ¡Sí! ¡Qué lindo! Emoticones, muchos emoticones de corazón ¿Qué más? A ver ¿Te gustan los gatitos? ¡Sí! ¡Es verdad! Le voy a enviar un audio Hola Hola Hola, mi vida ¿Por qué? ¿Por qué estás zorra? Que no es sexy, enviado No, oh, oh, oh Lo voy a borrarnos Borrar para mí No, voy a apagar a todos Gracias por ser mi admirador secreto Y saber todo lo que hago ¿Cómo no voy a saber todo lo que haces Y todo lo publico en redes? Nativos digitales les llamaría Ahora la pedida de mano ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Por ahí está No, ella tiene hijos Ahí está Voy a ir a saltar Buenas noches, bella dama Muy buenas noches, joven Con razón la luna brilla tanto Esa causa de su existencia Ay, qué lindo Un momento Permítame Vengo en esa noche Para que se deleite Con un hermoso canto Traje a un artista Muy reconocido ¡Horale, mijo! ¡Horale, mijo! ¡Horale, mijo! ¡Horale, mijo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! En esta noche, déjeme tener el honor para pedirle, por favor, querido amigo, si quiere casarse conmigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Muchas gracias. Casémonos cuando antes. ¡Por favor! Es un poquito frío. Me gustaría que en estos momentos tenga un hombre churro, guapo, mucha plata y me abrace fuerte, fuerte, fuerte. ¡Oye, Casandro! ¡Hola! ¡Yuspo! ¿Qué te sucede? Oye, ¿ahí está Kimberly? Estoy buscando a Kimberly. ¡Ay, Dios santo! ¡Estoy más temblada con una cuerda de guitarra! ¡Ay, no quiere que te toque! ¡Ya lo sabía ya! El closet es para la ropa, no es para ti, ¿ya? Tiene que salir hace rato ya. ¿Qué te sucede? Oye, estoy buscando a Kimberly. ¿Dónde está mi hermosa? Mi preciosuda. Mi adorable Kimberly. Ahí está. Ahí está. Mi amor. Mi ricudita. Mi ternuda. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¡Soy Lupe! ¿Te toquen a Kimberly? No, Lupita, pues. Bueno, ya. Hola, Lupe. Vengo a declararte, mi amor, una hermosa canción. ¡Y dice una! ¡Y dice dos! ¡Y dice tres! ¡Tienes unas caderas que parecen carreteras! ¡Y en este día de lluvia cualquier cosa puede! ¡Woooh! ¡Tiene que ser un hombre! ¡No lo trates, no! ¡No me trates de engañar! ¡A ti nunca! Tú eres mi mamita de canilla, esperadita. Mamita, mamita, rica y esperadita. Tú eres mi mamita de canilla, esperadita. Tú eres mi mamita de canilla, esperadita. Mamita, mamita, rica y esperadita. Digo, mi mamita, tú que eres rica. Hace ejercicio, esperadita. No como las otras que pierden tu figura. Come y come, parecen una bola. Mientras que tú, baby, seas a la moda. Tu pantalón es corto y tú, mi falda. A todos los hombres, mami, le encanta. Pero soñándole con capita, levanta, planta, planta. ¡Oh, hermosa Kimberly! ¡Soy Lupe! ¡Oh! ¡No, pero ya! Vengo a pedirte la mano. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡El anillo! ¡Dame tu anillo! ¡Digo, digo, el anillo como no me hizo! ¡Ay, ya me estaba emocionando! ¿Ya? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Lupe! ¡Pero dónde, dónde lo conseguiste! Me costó seis cuadras y un susto. ¿Cómo dice? Me costó una pregunta, ¿no? ¿Aceptas? Parece bonito. Sí, toqué por el anillo. ¡Ah, sí! ¡Sí, digo que sí! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Cuál es la primera vez! ¡Me desmayo! ¡Agárramela! ¡Agárramela! ¡Ay, pero! ¡Viene y matarte primero, pues! ¡Tiene razón! ¡La hacemos nosotros que te arrepientas! ¡Sí, pero! ¡Ah! Y ahora, el acontecimiento más importante en la vida de una mujer, ya que ambos, tanto el hombre como la mujer, deciden cerrar su amor ante los ojos de sus seres queridos. ¡Llega el día tan esperado! ¡La novia, tan famante y hermosa como si hubiera salido de un cuento de hadas, a punto de ingresar para estar junto al amor que será su compañero toda su vida! Querida concurrencia, les pido encarecidamente que se pongan de pie para recibir a la novia. ¡Y la recibimos con fuertes aplausos! ¡Bate la novia! 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 Tomamos asiento. Os hemos congregado este día para celebrar este compromiso en santo matrimonio. ¿Acete usted a Guadalupe como su legítima esposa para amarla, cuidarla y respetarla hasta que la muerte los separe? Siempre quise que me hagan esa pregunta. Sí, acepto. ¿Acete usted a Hanzemí como su legítimo esposo para amarlo, cuidarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe? ¿Cómo decir que no? Por el poder que me concede este día, yo lo declaro marina y mujer. ¡Puede besar! ¡Aplausos para los recién tratados! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Pero ahora pasemos al lado más horrible, el feo, asqueroso que pasa el novio. Nuevamente, les piden carecidamente que se pongan de pie. ¡Muchísimas gracias por su cooperación! ¡Y ahora sí! Quinta, ¿y la novia? ¡¿Es verdad? ¿Dónde está la novia? ¡Ay, no! ¿Se habrá arrepentido? ¿Ya no me ama? ¿O tal vez se la secuestra el lechero? ¡Hay mucha gente! ¡He gastado mucha plata en esto! ¡No! ¡Contrélate! ¡Ahí viene la novia! Bien, volamos a tomar asiento. Nos vamos a hacer congelados nuevamente. Vamos a ir a esta pared. Y, hacéndos leer a Kimberly. Como a su legítima esposa, para amarla cuidarla y alimentarla, hasta que la muerte lo separe. ¡Cómo no decir que no! Si sí, yo amo a Kimberly, y yo sé que ella también me ama. ¡Oh, soy Lupe! Para amarlo, cuidarlo y respetarlo, sangrarlo y bajarlo, hasta que la muerte no se separe. Bueno, todo sea por el anillo. Sí, sí, padre. ¡Por el anillo! ¡Puedes poder que me cansara de tiar! Yo declaro, Malet, de mujer, ¡aplauso! A continuación. El momento más doloroso de una mujer es en el cual no puede contener las lágrimas, donde su voz eleva hasta el cielo, apretando con fuerza la mano de su amado, mientras éste le dice con fervor, ¡Puja! ¡Puja! ¡Exacto! ¡El parto, el nacimiento del primer hijo, es en el cual marcará un antes y un después en la vida de esta mujer! Ya que pasará de comer por uno, a comer por dos. Y mientras más grande se haga su vientre, más grande será su corazón. Con cuidado, mucho cuidado, espera un momento, el piso está sucio. ¡Espera! ¡Ay, por mí! Antes que te sientes, te puedes contaminar. ¡Fuera! ¡Siempre! ¡Espera un momento! ¡Por si acaso! ¿Se te ofrece algo más? Sí, querido. Tráeme un mango con chocolate de Navidad. Un mango con chocolate. Sus deseos son órdenes. Gracias. ¡Ay, no! ¡La fuente! ¡La fuente! ¡La fuente! ¿Cómo lo calificamos? Sí, sí. Tengo que llamar al doctor Ramírez. Vamos. ¡Aló! ¡Doctor Ramírez! ¡Sí! ¡Sí, soy Jans Emilio! ¡Venga inmediatamente! ¡Sí! Mi esposa va a dar a luz. ¡Venga rápido! ¡Listo! ¡Lo espero! ¡Mam! ¡Apúrate! ¡Ay! Espera un momento. Es un doctor de confianza. ¡Señor Jans Emilio! 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 ¡Ya! ¿Dónde está su esposa? ¡Estraño! No se preocupe. Soy un doctor experimentado con más de 150 palcos. Todos exitosos. Su hijo va a salir sano y sano. ¿Bien? Recuéstese. A la cuenta de tres tiene que pujar. ¡Sí! ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Puje! ¡Ahí! ¡Mmm! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Pujas! Es una preciosa niña. ¿Quién es su hija, no? O una princesa Una foto, por favor Con mucho gusto Hermoso ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Pero ahora tengo que presentarles la cruda realidad ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Bien! ¡Bien! Solo un resto, no más voy a echarme para dar bloque... ¡Uff! ¡Bien! 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 ¡Uff! Si solo alguien... Me dieron una cena... ¡Cena la boca! ¡Oye! ¡Si tú! Pásame la silla, por favor Acá está la silla Pásamela aquí Acá está la cena, pues ¡Tu mujer está embarazada! ¡Ni siquiera me entiendes bien! ¿Esto es mi retoño? ¡Oye, coño, coño! ¡Oye! ¡Soy el padre, tengo derecho a agarrar a mi hijo! ¡A mi campeón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esta carita, te dice que tienes un antojo! ¡Porque acá no hay plata! ¡Para que no me estás haciendo! ¡Quiero un mango con chocolate de navidad! ¿Mango con chocolate? Sí, bebé querido A traerme el mango con chocolate de navidad Con azúcar Aquí está tu mango con chocolate Ay, no Ya, tranquila, tranquila, tranquila Macho, 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 macho Tu hijo viene el camino No, 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 no Ya pasa Respira, respira, respira ¡Contrólame! ¡Llamo al doctor! ¡Llamo al doctor rápido! ¡Mama! ¡Aló! ¡Doctor! ¡Venga, ya me dejo a nacer! ¡Venga, ya me dejo a nacer! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Señor Fedorico! ¡Señor Fedorico! ¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Señor Fedorico! ¡Señor Fedorico! ¡Señor Fedorico! ¡Yo soy un doctor! ¿Tú eres el doctor? ¡Sí, señor Fedorico! ¡Ya, atienda! ¡Oye! ¿Dónde te dije un doctor profesional? ¡Ese viene gratis! ¡¿Qué?! ¡Una emoción! ¡No se preocupe, señora! ¡Yo soy un doctor muy experimentado! ¡He hecho para ir a más de 150 ovejas, señora! ¡¿Qué le pasa?! ¡No se preocupe a pegarme, señora! ¡No se preocupe a pegarme, señora! ¡No se preocupe mucho en mi pasaje, señora! ¡Aquí está mi pasaje, señora! ¡Sáqueme el hijo de una vez! ¡No! ¡Atiéndala, por favor! ¡Atiéndala! ¡No se preocupe a la... ¡No! ¡No se preocupe a la... Tócame, tócame, tócame para que te hayan las pistas... ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡A la mostración! ¡No! ¡Teatro! ¡A la... ¡No se preocupe! 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 ¿Mujer? ¿Llancuna? Oye, ¿tienes la nariz de lechero? No, no te llames bien. ¿Los tengo puesto? ¿Pueden hacer una foto? Claro, ¿cómo no? Ha sido el segundo pato de ti, todo lo que he tenido en mi vida. ¿Sabes mi señor? ¿Verdad? Sí, señor, ya llevo. Y ahora, damas y caballeros, es momento de presentar un momento duro en la vida de una mujer. Ya que en esta etapa pierde la capacidad de tener hijos. Volviéndose así más susceptible. Por no decirla, me lo hago. Déjame que te cuente. Ay, deja que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. El viejo puente del río y la alameda. La firmeza en el pelo y rosas en la cara. Ay, rosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el techo llevaba. Del puente al alameda. Y ahora, ¿a qué hora piensa venir este? ¿Ya es tarde? Claro, la mujer en la casa, el marido y el trabajo. ¡Qué barbaridad! ¿Corrón de azúcar? ¡Mira lo que hicieron tus patatas! ¡Ese colmo! Para eso me case contigo. ¡Claro! Como tú no lavas, como tú no planchas, como tú no parres. Mira mi torrón de azúcar. Dame un momento, por favor. Sé que estás en una etapa muy complicada. De los 45 a 50 es una etapa muy difícil para una mujer. Tu espíritu es joven, pero tu cuerpo ya es maduro. ¿Me estás diciendo viejo? Para nada, mi amor. Para nada. No sé si escuchaste ese dicho que dice gallina vieja. Me refiero a que tú tienes la sabiduría para llevar las cosas en la casa. Necesitas un descanso. Permígetelo, por favor. En ese sentido, si tienes razón. Soy muy madura. Siéntate. Ahora tengo que lavar la ropa. No. Siempre. Relájalo. La, la arazita. Relájalo. ¿Cómo? Ahorro los brazos. Que el otro. Y lo más importante, Para una mujer, los pies. Vamos a sacarle el pez. Basta. La parte final. Hola, solo déjame decirte que hoy te toca. ¿Qué cosa? Espero que hayan tomado apuntes, hombres. Pero ahora pasemos a la realidad. Y ahora pasamos a la realidad. ¡Gracias por ver el video! Uno, dos. La mamá ya está aquí. Tres, cuatro. Estoy detrás de ti. Cinco, seis. El que ensucie mi piso lo revienta. Listo. Ya está todo listo. Solo me falta esperar a mi marido. Es una tarde, una noche muy bonita. Y no voy a permitir que se arruine. Hola, amor. Tranquila. Tranquila. Mi amor, ¿qué acabas de hacer? ¿Tú? ¿Qué acabas de hacer? Tú, tú, tú ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Mejor? Voy a estar paciente, tranquila Siéntate mi amor, te voy a servir la comida, ¿sí? Si te voy a servir la comida Ay, qué rico ¿Listo? ¿Ya está? Sí Si vamos a partir el mango porque solo me dejas 10 soles para el desayuno, almuerzo y cena Entonces, hago lo que puedo Antes que comas ¿Dónde está tu hijo? No lo sé Debe estar en esos talleres de teatro Ay, como siempre, perdiendo el tiempo ¿Dónde estará? Me dijo que fue a estudiar Él es responsable, ¿sí? Él va a sus círculos de estudio Ya, ok Bueno, ya, nos lo damos, ¿eh? Me cuida mi flaquita, ¿sabes, ah? Queda, queda Bueno, mami, sí Hijito, flaquita Flaquita Mucha flaquita, por eso estás flaco, siéntame Bueno, es una noche muy bonita Por favor, no lo arruiden Coman, calladitos Ya, ok Nos martimos Otra vez ¡Terminé a hacer trabajar tú! Ya, tranquícate No te asustes No te asustes Las mujeres pasan por esto Todas las mujeres pasan por esto Igual que tú estás cayendo de la pubertad Tu mamá está entrando a la menopausia ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Menopausia? ¡Menopausia! ¡Tengo cara de menopausia! ¡Tengo cara de menopausia! ¡Tengo cara de menopausia! Ya ¡Solo! ¡No digan nada! ¿Sí? ¡Linio ciega, ayuda! ¿La mamá es menopausica? ¡Ven, no, no! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Ayuda! ¡Adiós! 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 ¡Ayuda! Tranquilo, tuve. ¿Cómo se defiende, amor? Ven, 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 mi amor. Igualito a tu padre. Igual a su espermatozoide. Mi amor, pon el brazo suelto. Suelto, ¿ya? Así, muerto, muerto. Muerto como tu cerebro, así. Porque te voy a dar amor. O sea, sí, hace rato me escupiste. Menopausia y el otro lo revienta. Ahora se me da aquí. Me voy a dar amor. ¡Ya! ¡Por esto! ¡Cansada! ¡Cansada! ¡Oh! ¿Ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡El narrador colorado! ¡Lo tanto! ¡Cansada! ¡Oh! ¡Muchas gracias a todos! Gracias por estar aquí en esta noche, en este festival de teatro, que hubieron diferentes obras teatrales, diferentes compañeros, hermanos nuestros. Agradecemos enormemente su participación, su asistencia. Hay muchos también que han sido parte de esta pequeña micro obra teatral. Nosotros somos Club de las Artes Arequipa y vamos a ofrecerle una drama-comedia. Es un homenaje hacia las mujeres, que lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto para todas ellas. Y yo pido fuertes los aplausos para todas las mujeres que están aquí presentes. Siempre a las damas, a las mujeres, pues hay que hacerlas sonreír, alegrar. Nosotros los varones, hablo representantes, los varones, que nos sentimos con ustedes muy felices en esta tierra y en el teatro también. En este festival también queremos agradecer enormemente a las personas que nos han apoyado y que también son parte del Club de las Artes Arequipa. Voy a llamarlos y que pasen adelante porque yo creo que los que están en escena, los que están detrás de escena, también son importantes y elementales. Que pasen adelante, por favor, Marleni. Nos recibo con cortos aplausos a Marleni. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa pequeña micro obra teatral fue escrita una creación colectiva, dirigida por mi persona, y lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Y también es, como Club de las Artes también estoy iniciando, es nuestra primera participación en un festival, y de verdad nosotros nos sentimos muy contentos, alegres, y pueden visitar nuestra página Club de las Artes Arequipa, para que ustedes puedan apreciar. Hacemos algunos sketch, así que pueden apoyarnos de esa manera con un like, o quizás con el hecho de compartir, ¿no? Ya están ustedes ayudándonos a que esto crezca, el arte. Y en sí, queremos agradecer a todas las personas, y en especial personas nuevas que no conocemos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, queremos dar el pase a la coordinadora. Bien, muy buenas noches. Sí, estamos en un festival que cierra el día de mañana, los invitamos también para que se quede el público, porque dentro de poco vamos a tener, los árboles mueren de pie. Sí, exactamente, los árboles mueren de pie. Pero antes que eso, la municipalidad quería reconocer a estos jóvenes actores el día de hoy. Para eso invitamos al representante de la municipalidad, el señor Arturo Álvarez, que se encuentra con nosotros, para entregar el diploma de la cultura. En mérito a su contribución, aporta la cultura y destacada participación en las actividades realizadas por el Día Mundial del Teatro. Festival de Teatro 2019. Al señor Anderson Elmer Butrón Guaranca, actor y director. Asimismo, también a una joven actriz, en mérito a su contribución y aporte a la cultura, dice Esther Pesuti Salas. También queremos entregarle el diploma cultural, otorgado también a otro joven talento, actor, Diego Fernando Champi Calla. Gracias. Diploma cultural, en mérito a su contribución y aporte a la cultura, a la actriz Edith Zayda Sumina Olguín. Ah, es producción, me dice. ¿Sabes? No es todo. También, si se encuentra con nosotros, a Ana Gabriel Arapa Quiste. A Brandon Mutro Guaranca, que también está en producción. A Brandon Mutro Guaranca, que también está en producción. Gracias. Chicos, los diplomas, nosotros los vamos a hacer llegar. Mis disculpas, no sé por qué no los tenemos en nuestras manos, pero yo sí los alcanza. Pero más bien, felicitaciones a todo el equipo gracioso que hoy día nos ha hecho tan desatajada. Muchísimas gracias y los invitamos. Vamos a tener un receso de 10 minutitos. No, menos. ¿Directora? ¿10 minutos? ¿Está bien? 10. 10 minutos y empezamos con los árboles mueren de piso. Gracias. 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 Gracias.